Muy interesante que hagáis esto y que estas guías y sobre todo estas guías son muy de corazón y son de que todo el mundo, todos los cocineros, estemos a gusto porque al fin y al cabo cuando empiezan las puntuaciones es cuando quizás uno pueda estar más cómodo o menos cómodo. Y entonces esto lo único que quiere es ser una buena información y sobre todo para esta gente que verdaderamente cada vez se utiliza más. Sí, sobre todo la gente de fuera que viene y tiene algo local para consultar. Algo local, porque quizás si algo me ha parecido siempre importante, olvidándome ya un poco de las guías, que no solo son las guías, cuando se va a un sitio también es importante hablar con la gente del entorno donde has ido y que nunca has estado y no conoces. Conocer que puedas hablar en la recepción del hotel, con los taxistas cuando vienen a los restaurantes, con la gente que te encuentras quizás cuando estás tomando algo y que es de allí y que estés preguntando, o dices, hombre, tú que eres periodista de aquí, ¿qué me comenta? ¿qué resumente de aquí te gusta? Y tal y igual, que no sea solo porque el de allí o el de allí o el japonés o el otro me han indicado que venga. Sí, muchas veces hay gente que me dé una sola vez. Y entonces quizás esto me parece muy bonito y muy importante.